Quiero que sepamos de dónde nacen estas raíces. La cultura nace en los países del norte de Europa, como pueden ser Noruega, Finlandia, Suecia. Son los tataranietos o los tatatataranietos de los vikingos que luego se fueron desarrollando a los celtas según iban bajando. Si algo se denominaba los vikingos eran las conquistas. No porque quisieran conquistar, sino porque había que comer, había que vivir en formato de vida. Estamos hablando de una tierra gélida, de tierra donde todo era hielo. Siempre que buscamos sitios más cálidos, donde podamos tener ganados. Cuando caiga el hielo haya tierras para cultivar. Entonces fueron bajando a través de conquistas, países anglosajones, conquistando hasta llegar a grandes países que han echado unas raíces brutales, los celtas y esa pequeña ramita que viene de los celtas, que son los wikans. Además han echado estas raíces en países como Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania. Y aunque nos parezca increíble, también viene España. Cataluña, si vamos a Galicia nos vamos a encontrar muchísimas ruinas, mucha documentación celta, celta, wika. Pero si nos vamos a Cataluña también. O sea que meigas no solamente tenemos en Galicia, porque también hay unas raíces muy profundas. Ha salpicado quizás también bajando un poquito hacia el sur, por lo que es parte de Aragón, parte de Navarra. Si ha bajado más hacia el sur todavía, no lo sé. Con lo cual si ustedes sabéis un poquito más que yo, por vuestras raíces, porque os resuena este tema, pues por favor dejadme como siempre vuestros comentarios. Me encanta leeros, no puedo saberlo todo, todo lo que sea aprender yo también, bienvenido sea.